Un privilegio para mí estar presente y contarle un poquito de lo que hacemos en el día a día. Respecto a tu pregunta, la verdad nosotros somos una empresa en constante expansión en un rubro muy particular como es el cuidado de la salud y la belleza. Nosotros hoy día tenemos más de 600 puntos de venta distribuidos en 125 localidades, lo cual es un desafío muy complejo, la logística, por eso es como el arquero. No existe el delantero, no se concreta la venta, si la logística y la compra no parte todo bien. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, te diría que el secreto está en el, vuelvo a repetir, el capital humano, tener las personas adecuadas en los lugares correctos. Tenemos un mix en punto pharma de personales que partieron con la empresa hace 22 años como gente que llegó al equipo para sumar y te diría que la conexión entre cada departamento con tecnología que permita simplificar los procesos es la clave del éxito. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa muy dinámica, extremadamente dinámica, tenemos promociones constantemente en los distintos canales de venta, digamos, somos muy omnipresentes. Tú un día puedes estar haciendo una compra a través de la app, al día siguiente tienes una promo en un banco, después en un supermercado, entonces dinamizamos las promociones, por ende, el tener una planificación anual, el contar con un cronograma de tiempo y tecnología que permita saber qué promociones tenemos activas y a partir de ahí saber cuáles son los SKU, qué es lo que está demandando la temporada, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantidad de SKU muy alta y tenemos sucursales, hace poco abrimos nuestra primera sucursal en el Chaco, por ejemplo. Entonces nos desviamos un poquito el camino, pero fue una apuesta y el consumo de la gente en el Chaco es totalmente distinto a lo que puede consumir una persona acá en Asunción. O nosotros tenemos puntos pegados a un hospital, en los cuales vendemos productos hospitaleros que son totalmente distintos a los que vendemos pegados a un supermercado. Entonces creo que esa identificación de los clústeres y mirar principalmente qué es lo que el cliente demanda y transportar esa información de manera inteligente con un sistema de abastecimiento importante nos permite llegar a los puntos. Siempre están los desafíos, es imposible satisfacer la demanda al 100%, pero por lo menos podemos decir que hacemos un excelente trabajo en contar con la mercadería en los puntos para que seamos todos beneficiados y sobre todo la población que demanda productos de salud. Y hoy día el consumo de belleza viene en un crecimiento exponencial muy interesante, lo cual no nos podemos quedar dormidos. Siempre tenemos que estar sabiendo qué es lo que quiere el cliente, qué demanda. Y luego en la pandemia te diría que los cambios han sido constantes y brutales. Un marzo de hoy, no es el mismo marzo del 2020, ni lo mismo el año pasado, el consumo con tarjetas de crédito de los bancos es totalmente distinto a lo que era cuatro años atrás. Yo creo que esa adaptabilidad y ese trabajo en equipo con la comunicación correcta es la que permite trasladar ese mensaje y llegar con una logística en tiempo y forma a nuestro cliente. Buen día para todos. Gracias por la invitación. Para nosotros la logística es el producto. Y el marketing, como nosotros lo vemos, es la forma de atraer, conocer y contactarnos con nuestros usuarios. Y hay miles de formas de tratar de contactar o conocer o generar nuevos usuarios. Y para eso están los medios, cinco días, la TV, y hacemos campañas. Pero por excelencia, nuestro vínculo con nuestro usuario es la ocasión de consumo. Y es donde todo lo que hacemos alrededor del marketing, las campañas de marketing, la comunicación, lo hacemos para generar un contacto con ese usuario o con el potencial cliente. Pero después está el contacto per se. Y la estrategia global de nuestra empresa, la misión es generar una experiencia extraordinaria. Inmediata y en tu casa. Esa es la misión de la compañía. Entonces, si bien tenemos como dos pilares o dos fuentes de negocio separadas que son muy claras. Uno sería hacer un e-commerce, donde invitamos a todos los comercios a tener un canal de venta adicional, como pedí yo ya, que sería un e-commerce adicional a cualquier esfuerzo de venta que haga cualquier comercio. También somos una empresa logística. ¿Y por qué? Porque al ser un e-commerce, no hay nada que nos diferencie de los grandes e-commerce. Amazon, Mercado Libre, los más conocidos. Que son plataformas donde los comercios presentan sus productos o servicios, y hay usuarios que entran a buscarlos. Pero el diferencial de pedíos ya, que está en 70 países en el mundo, y es líder en el 90% de los países de donde estamos, y es la empresa más grande del mundo en lo que hacemos, que es logística última milla. La diferencia es que la gente que entra a un e-commerce de pedíos ya, busca algo que se pueda entregar rápido, en menos de 30 minutos. Y siempre decimos, pedíos ya, es probablemente una de las empresas o la empresa que más hamburguesas venden en el mundo. Pero no cocinamos ni una hamburguesa. Y nosotros decimos, cuando alguien piense en una hamburguesa, seguramente no va a pensar en pedíos ya. Pero cuando alguien piense que necesita una hamburguesa en menos de 30 minutos, queremos que piense en nosotros. Y por eso es que la logística es el corazón de nuestro negocio. Y como decía él, o trató de explicar, realmente el 100% del trabajo de la logística está en la tecnología. O sea, Pedíos Jazz es una empresa que tiene una robustez tecnológica muy grande. Y atrás de cada pedido y de cada envío, no se imaginan la cantidad de trabajo que hay, que por suerte está como delegado en mucha tecnología. En algoritmos, en plataformas, diferentes servicios, de todo. La verdad que es impresionante. Así que para nosotros la logística es la forma de contactar a nuestro cliente y brindar una experiencia extraordinaria. Muchas gracias por la invitación. Y me encanta el contraste porque mis amigos están en el negocio de la inmediatez y la logística es central y la relación es tangible en muy, muy poquito tiempo. Y el negocio de Fortaleza está en apoyar a las personas en la construcción de su patrimonio. En la paciencia. Y tenemos relaciones donde tenemos acuerdos por mucho tiempo. Por mediano, largo plazo. Son contratos de hasta 20 años. Entonces, y son relaciones donde el cliente confía en Fortaleza una porción pequeña, pero una porción muy constante de sus ahorros. Entonces, trabajamos con ese sueño que es muy interesante porque tenemos un producto para satisfacer diferentes sueños. Para algunas personas es el sueño de poder tener una jubilación más cómoda. Para otros es que sus hijos tengan un departamento muy lindo para vivir o para rentabilizar. Para otros es la vivienda en sí. Para otros es tener una fuente de ingresos pasiva. Y eso, como hablaba Felipe a la mañana, de viajar livianito. Bueno, al tener esa inversión puedo justamente... Lo voy construyendo a poquito, pero después disfruto y me dedico a hacer lo que yo quiero y no tener que trabajar a futuro. Entonces, hay un montón de sueños diferentes. Y ese sueño está ahí muy presente, pero que requiere de una constancia de aportes consecutivos, mensuales. Y para nosotros la única forma de que eso se dé es con una enorme confianza. Porque ahora tal vez es un poquito más fácil. Ahora tenemos 31 años en el mercado. Entonces, ya tenemos muchos edificios entregados. Si se ven un edificio en la avenida de Boyani que entregamos hace poquito y hay otras tres torres en construcción por Carmelitas sobre Molas López. Entonces, y aparte de otros edificios entregados hace mucho tiempo. Entonces, es un poquito más fácil que las personas se vinculen de esa manera, que vean, bueno, ahí está. Pero prácticamente es un sueño a futuro. Y nuestra pasión no ha cambiado. Lo que hace bien Fortaleza es lo mismo que vio el señor Ernesto Gómez cuando la fundó, que es esta capacidad de transformar ahorros en inversiones eficientes. Encontramos los inmuebles como un lugar donde, que sigue siendo, hoy 31 años después, sigue siendo un negocio muy estable, pero también de mucho crecimiento, de muy buen retorno, pero hay muchas personas que cuando piensan en Fortaleza, piensan en el ROI, en el retorno de la inversión y cuestiones muy matemáticas, muy numéricas. Para otros los agarra muy por el lado del corazón, de mi estabilidad, de mi lugar para estar, para vivir o mi jubilación. Entonces, nosotros permanentemente estamos dialogando con nuestros inversores, que hoy son más de 11.000 que están con nosotros, pero también con los que no son inversores y cómo llegamos a esas personas. Ya sea para que esta sea su lugar para depositar sus ahorros y sus inversiones, o una más. Porque la mayoría de nuestros clientes tienen también otras inversiones y es una linda manera de diversificar. Pero creo que nosotros encontramos un producto interesante, pero nuestro desafío y donde concentramos mucha energía es cómo mantenemos viva esa relación y cómo logramos transmitir qué es lo que somos. Porque muchos ven los edificios, ven los vallados y dicen, ah, mira, quiero comprar un departamento en Boyan y que acaban de entregar. Y no, ese no es nuestro negocio. Nosotros estamos en las relaciones de largo plazo. Así que estamos constantemente hablando y tratando de estar cerca del mercado y de una ciudad también como Asunción, que en estos 31 años ha cambiado de una manera dramática. No tiene nada que ver hoy con lo que era antes. Así que ese es un poco nuestro negocio, estar en las necesidades de las personas, estar en la ciudad como va mutando y cómo podemos nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo para que cada vez nuestros inversores tengan una mejor experiencia y una mayor rentabilidad. Vuelvo a repetir, es fundamental contar con el mix completo. En el caso nuestro tenemos tiendas de distintas dimensiones también. Entonces, eso varía muchísimo porque al clúster ya le metiste otra variable que son la cantidad de metros cuadrados, pero el cliente manda, busca sus medicamentos y eso lo tienes que tener siempre. Entonces, creo que es un poco lo que venía diciendo, la importancia de contar con tecnología. Vuelvo a recalcar, estar innovando constantemente, preocuparse no solamente a corto plazo. En el caso nuestro hemos tenido un crecimiento exponencial. En los últimos, la empresa tiene 22 años, pero en los últimos 5 años creo que hemos acelerado y eso si lo miras desde afuera te pueden decir, oye, qué locos que están la gente de Punto Pharma porque abren sucursales a cada rato. Pero nosotros que estamos en el día a día vemos la demanda y la necesidad. Entonces, generamos demanda. Al generar demanda nos conectamos con nuestros clientes y eso genera un nuevo conocimiento que tenemos que hacerlo retroactivo para saber cómo va a ser nuestro sistema de distribución. Nosotros tenemos una identidad del grupo de la familia Muñoz. Es que nosotros somos muy celosos de nuestra información y tenemos todo in-house. O sea, tenemos todo nuestro departamento y hay empresas del grupo que trabajan con Punto Pharma. Entonces, esa comunicación de estar presente en el día a día nos permite planificar muy rápido, por ende, ser ágil. Y esa agilidad nosotros planificamos qué se viene para el próximo año, pero también estamos sabiendo cómo vamos a poder satisfacer una X cantidad de sucursales que pensamos habría en el día. Tenemos que diferenciarnos de alguna manera. Si tú me dices, los bancos, todos prestan dinero. Las farmacias venden medicamentos, pero ¿qué hay más allá? ¿Por qué Punto Pharma es Punto Pharma hoy? Y eso, vuelvo a repetir, es el equipo, la innovación, no tener miedo, ir hacia adelante y tener el equipo que te respalda y saber hacia uno hacia dónde se dirige. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, la logística es el corazón de la empresa, el arquero, pero tiene que saber bien cómo el entrenador va a dirigir y que todos entiendan ese proceso. Porque si la gente o el departamento de abastecimiento, de compra, no está ligado a la logística, no vas a poder saber nada. Si nosotros no estamos sabiendo qué el cliente está pidiendo en las sucursales nuevas, aperturadas, no vamos a estar sabiendo qué se está demandando. Por ende, hay que ser muy ágil y tener mucha tecnología, porque es prácticamente imposible en nuestro caso saber qué SKU se están vendiendo hoy día en la sucursal 432. O sea, si no es con tecnología, no, 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 inviable. Entonces, ese departamento de tecnología nuestro, tratamos de que la gente no vea la innovación como que depende solamente del departamento de tecnología. El innovar y el usar la tecnología tiene que venir desde la cabeza de cada departamento. Entonces, nosotros trabajamos con cada equipo gerencial de que prueben algo nuevo. Es decir, si existe la posibilidad de automatizar procesos, bienvenido. Entonces, tratemos de hacer todo lo que el resto hoy puede no estar pensando, porque nosotros estamos tratando de ir dos, tres pasos adelantados del resto de la mano con la tecnología por la masividad que tenemos. La logística está como muy vinculada a la estrategia de marketing en PedioYah. Por varios motivos. Primero, porque creo que la logística es probablemente nuestra mayor vía pública. O sea, nos representan en la calle un montón de repartidores que obviamente son la imagen que muchos de nosotros vemos en el día a día. Entonces, tiene mucho que ver con lo que mostramos y cuál es el vínculo de ese usuario con la marca. Y segundo, la calidad de la experiencia de ese usuario. Nosotros, como decía, atacamos una ocasión de consumo muy específica, que es la ocasión de consumo en e-commerce, de necesitar algo con algún grado de inmediatez. Y satisfacer esa necesidad bien depende 100% de la tecnología y del servicio logístico que brindes. Y sabiendo que esa es nuestra fortaleza, sabiendo que ese es nuestro core business, y sabiendo que nosotros podemos dar una experiencia muy buena a nivel logístico y inmediatez. Involucramos eso en un montón de las campañas que hacemos. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un supermercado propio, que es el primer supermercado online de Paraguay, que básicamente ataca las circunstancias de que yo quiero tener una gaseosa en mi casa, y probablemente no va a ser la primera gaseosa que piense. Pero si la necesito urgente, o quiero satisfacer eso, y lo necesito rápido porque quiero hacer fideos, y me falta el paquete de fideos, lo necesito rápido. Con la pandemia y con la necesidad que comentaba en la charla anterior de cómo fueron creciendo los rubros que van creciendo en necesidad de inmediatez. Entonces, el supermercado nuestro satisface claramente esa necesidad. Y la campaña ahora, por ejemplo, es calidad garantizada. Calidad garantizada, vendemos productos de otros. Obviamente la gaseosa no es nuestra, los fideos tampoco, pero digo, la calidad en que vas a recibir lo que pediste, de buena forma. Porque tenemos la certeza de que toda la tecnología que tenemos, como decía él, stock online, stocks alineados a la plataforma, plataforma alimentando sistemas de recepción de los repartidores, contacto con los repartidores constantes, tecnología que los puede ayudar a encontrar, solucionar problemas, sistemas de backup. Todo hace que podamos estar muy seguros de que podemos dar una buena experiencia con los 1.500 errores que tenemos. Y estoy seguro que acá debe haber la mitad que me puede tirar una piedra. Así que tranquilo que yo lo sé. Hacemos, vale la pena, ¿no? Siempre cuando tengo una charla con los comercios adheridos, con los que trabajamos, que son miles también, siempre les explico, nuestra operación funciona en vivo, en inmediato. Un usuario necesita un shampoo y encuentra una farmacia en pedido ya, piden shampoo y ese shampoo tiene que llegar una orden de compra a esa farmacia, la farmacia tiene que decir que lo tiene, tiene que ir al repartidor, o sea, tenemos que avisarle al repartidor, decir estoy disponible, tiene que ir a buscarla, saber dónde queda, cómo se llama, quién pregunta. Bueno, todo eso, obviamente que está garantizado por tecnología y todo, y la idea nuestra es, pudiendo garantizar todo eso, al hacerlo en 30 minutos, la tecnología falla, se cae AWS, se pinchan las gomas de las motos, pueden pasar miles de cosas. Entonces, si un comercio que nosotros le mandamos un negocio de 100, digo, bueno, hay veces que de 100 una puede caer, lo importante es que 99 hagamos bien, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente, sabiendo que esa es una de las herramientas que tenemos por las cuales nos diferenciamos, utilizamos claramente ese diferencial que nosotros consideramos una ventaja competitiva para poder comunicarse al consumidor, digamos. Bueno, nuestros clientes y nuestros prospectos, el mercado, tienen una necesidad, tienen algo en lo cual nosotros lo podemos ayudar. Ahora, el desafío siempre está en cómo contamos esa historia, cómo llegamos, porque nosotros no ofrecemos algo que el cliente venga a nuestras oficinas y diga, bueno, ¿dónde firmo? Porque quiero suscribir un contrato. No pasa de esa manera. Uno de los medios, uno de los mejores medios, y no voy a decir nada muy creativo ni muy innovador, pero las experiencias de inversores a los que les va bien, le comentan a sus amigos, le comentan a su familia, y esos referidos son, sin duda, la mejor forma de llegar a nuestros clientes. Y también mis amigos mencionaban la pandemia, y para nosotros la cuarentena, la imposibilidad de juntarnos personalmente, también fue un tema que nos complicó muchísimo, porque nuestra forma de hacer ese puente entre el cliente y nuestro producto, y lo que nosotros ofrecemos, es fundamental para nosotros la reunión presencial, donde alguien de nuestro equipo de asesores de inversión puede entender la situación personal, porque por más que tenemos un producto, es súper flexible. Entonces, es muy importante la conversación con la persona. Y al no poder hacer las reuniones, eso a nosotros nos generó un problema gigante. Que, por supuesto, que después, bueno, con reuniones virtuales, que no son lo mismo, buena herramienta, buen parche, pero no es lo mismo. Después, al final, terminó siendo incluso, ese año fue también un año muy bueno de fortaleza, fue uno de los de mayor crecimiento por un poco la necesidad del hogar y de pensar en el futuro y tener estabilidad, donde la vida misma está en jaque. La verdad que el producto fue muy valioso. Pero esa llegada al cliente, la forma de despertar entre eso, sí, la verdad que me gustaría tener un departamento, o la verdad que me gustaría tener una inversión que me permita tener ingresos de forma pasiva, y no tengo capital para salir a comprar, estaba muy presente. Pero, ¿cómo transformo eso a empezar la relación y concretarse? Se da muchísimo a través de referidos. Nuestros edificios, aunque a veces confunden a nuestros clientes, o sea, porque la gente piensa en el edificio de Boyani y quiere comprar allá, pero nuestros edificios son importantes, porque es la forma de hacer tangible ese sueño, esos pequeños esfuerzos de manera constante que tiene que hacer el cliente para después de un buen rato tener la satisfacción. La hamburguesa llega en 20 minutos. Yo lo he probado. Pero el edificio tarda muchísimo. No me tires una piedra ahora. Entonces, yo creo que para nosotros la confianza es muy importante. La trayectoria de fortaleza es muy importante. Las buenas experiencias de los clientes son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de marketing, hablamos de experiencia. Así, los edificios nos ayudan a tangibilizar eso, a decir, eso que es algo tan lejano, bueno, pero puedo ver lo que Fortaleza ya viene haciendo, lo que ya viene entregando. Y después otras formas de llegar. A nosotros nos gustan mucho las historias, porque creo que ayudan a las personas en poder posicionarse en un lugar donde, ah, cómo sería mi situación con esta inversión. Y por eso, por ejemplo, nosotros apoyamos mucho al deporte, porque el deporte es uno de esos ámbitos donde todos sabemos que tenemos que hacer esfuerzos constantes por mucho tiempo, sin resultado. Porque nadie va al gimnasio y al día siguiente dice, uy, cómo me cambió mi cuerpo, qué fuerte que estoy después del entrenamiento de ayer. El entrenamiento de ayer no me cambió en nada. Es más, tal vez estoy un poco cansado, tuve que dedicarle tiempo. Entonces, al final, entrenar es una incomodidad, es una molestia. Pero sabemos que en el largo plazo me da enormes beneficios para mi felicidad, para mi salud, para mi sueño, para mi alimentación y para todo. Y eso es lo que nosotros sentimos que pasa con Fortaleza. Personas que vienen haciendo pequeños esfuerzos, que tal vez es un poco el ahorro de un cliente, o en la gran mayoría de las veces es una pequeña porción del ahorro mensual de cada cliente, que no duele tanto, pero que en el largo plazo me trae beneficios mucho mejores de los que yo pensaba. Por eso hablamos de transformar ahorros en inversiones eficientes. La gente, el ahorro es algo que está muy cerca de las personas, todos sabemos muy bien que está bueno ahorrar y más allá de que podemos estudiar la proporción de gente que ahorra y gente que no. Pero a muchas personas les cuesta mucho transformar sus ahorros en una inversión eficiente. Más allá de yo puedo poner una caja de ahorro, alguno dice, bueno, yo junto un poquito y pongo en un CDA, en un fondo mutuo. Pero, ¿cómo hago para transformar esos ahorros en inversiones eficientes? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué empresa puedo comprar? ¿Uno puede fundar una empresa? ¿Uno puede hacer un negocio con un riesgo también muy grande y con tiempo que le tengo que dedicar? Y Fortaleza ofrece, mirá, yo quiero hacer eso por vos. Dame tus ahorros y yo me ocupo de transformarlo en una inversión eficiente. Así que esas historias, eso de compararnos con el deporte, también apoyamos la cultura, pero sin duda lo más importante y la forma en la que más llegamos es con las referencias que nuestros inversores le dan a sus familiares y a sus amigos. Me quedo con las palabras, creo que hay un común denominador que por lo menos me ha resultado a mí la disciplina, el hábito, la constancia, no somos ni tan buenos ni tan malos. Siempre digo, buscar el equilibrio, el trato a las personas, la actitud y no quedarse uno con quedar como ídolo o yo soy gerente, yo soy más que tú, sino tratar de mostrarle a la gente que el trabajo en equipo hace la diferencia. En nuestro caso, la capacitación constante, estar con las personas cerca, mostrarle el camino, siempre va a haber un prueba-error, pero creo que el resultado, como bien decimos en el deporte, en todo, todo tiene sentido una vez que uno es coherente con lo que uno dice, con lo que uno practica. Entonces creo que al final la vía es parte de entender qué uno es bueno, qué talento uno tiene y ese talento darle las horas hombres para traspasar eso y terminar en un resultado. Y eso es a constancia de disciplina. Y recomendar, creo que todo está en los libros. Me encanta leer, leo en la mañana, al mediodía, en la noche y creo que en las biografías de gente exitosa se puede recopilar muchas cosas. Ahora estoy leyendo el libro de Roger Federer, de Máster. Y el tipo, todos piensan que Roger Federer nació volando o su derecha era impresionante y el tipo tuvo mil temas, tuvo mil temas, pero fue haciendo paso tras paso. Tuvo un talento, pero ese talento no lo iba a llevar a ser el número uno del mundo. Pero la gente no ve eso. Atrás de eso es donde digo yo, ahí está la disciplina y saber por qué Roger Federer es Roger Federer. Entonces al final del día, ese es mi consejo principal. Tener la actitud, las ganas y saber hacia dónde uno se dirige y hacer que el resto del equipo acompañe, creo que ahí está el secreto. Por ahí me sumo a lo que estaba diciendo Juan Pablo. Mi consejo es creo que tener clara la estrategia del negocio confiar en la estrategia y definitivamente tener el equipo adecuado. Nada sería posible sin las personas. Y a mí lo que probablemente mi mayor orgullo en el desafío profesional que tuve en Pedido Ya es haber generado el equipo que generamos entre todos. Yo entré a Pedido Ya, bueno, en el 5 de noviembre del 2019 y el 9 de diciembre lanzamos, hicimos nuestra primera orden. El primer día hicimos tres órdenes, salieron las tres mal. O sea, fue espectacular. Y mi primer día en la empresa éramos tres en un co-work, en una mesa y al mes nos sentábamos en el piso porque no teníamos ni muebles. Y realmente lo que aprendí en esta transformación, trabajé muchos años en empresas muy establecidas, como empresas, no somos una empresa como puedes, decían, 50 años, 100 años, 60 años, tenemos muy pocos años. Pero nos hemos convertido en una empresa muy grande. Y eso es un desafío gigante porque el estado, el estallido del negocio fue variando mucho en pocos años. Hicimos tres pedidos en 2020 y hoy estamos en 2024 y somos el e-commerce más grande del Paraguay. Y el equipo y el desarrollo del equipo tuvo que acompañar el desarrollo del negocio. Entonces, tener conversaciones sinceras, dedicarle tiempo al equipo, dedicarle tiempo a las necesidades, a reconocerle las virtudes y a plantearle sus desafíos. Realmente creo que es lo mejor que puede hacer un manager y una persona que está a cargo de un negocio. Parece fácil, pero no es fácil. El día a día te consume. Entonces, parece que acá sonará que es fácil hacer esto, pero ahí está el secreto en la dificultad del día a día. Sí. Así que yo agradezco a mi equipo que realmente me banca a mí, que no es poco. Pero realmente han generado una transformación en una industria apasionante. Básicamente, yo siempre digo que hay dos cosas que valoro mucho en las personas con las que trabajo. Una es el espíritu colaborativo. Es esa primera respuesta, sí. O esa primera actitud de cómo te ayudo. Porque en nuestra empresa, si tenemos 100, 200 o 60, hay que hacer mil cosas. Y en todas, supongo. Y otro día recién alguien lo decía. Uno hace, no, lo decía Elon Musk ayer, estaba leyendo. Decía, los emprendedores hacen lo que hay que hacer, no lo que les gusta. Y eso es una gran diferencia, digamos. Y cuando somos pocos o cuando el desafío es grande, hay mucho para hacer. Entonces, lamentablemente nos dividimos lo que nos gusta entre el equipo, pero lo que no nos gusta también no lo dividimos. Entonces, a mí me gusta hacer esto, perfecto, hacerlo, porque alguien lo tenía que hacer. Pero después quedan las tareas libres, de las que nadie quiere. Y la verdad que esa actitud de cómo te ayudo, ese espíritu colaborativo es fundamental. Y el otro es la humildad. La humildad para reconocerse lo que es. Y la humildad también para compartir su sabiduría. Porque uno solo puede ir más rápido, pero acompañado va a llegar más lejos. Entonces, necesitamos que todos compartan. Porque hay gente que es una gran profesional, pero si no comparte sus conocimientos, eso muere pronto y la compañía no se beneficia. Entonces, mi consejo es, ocúpense de tener el equipo correcto y saber delegar que va a generar muy buenos resultados. Primero voy a corregir a Juan. Porque dijo que es difícil de aguantarlo y yo soy muy amigo de él y es una persona excepcional. Así que es mentira. Mirá, yo construyendo sobre eso diría tres cositas muy sencillas y muy simples, creo. La primera es siempre recordarnos cuál es el problema que estamos resolviendo. Muchas veces nos metemos en nuestro negocio, nuestras inversiones, nuestras operaciones, nuestros edificios, en el caso de Fortaleza. Y la verdad que estamos resolviendo un problema de un cliente y cuando nos desenfocamos de eso, nos equivocamos. Así que, primero eso. Segundo, quiero volver a subrayar nada más lo que dijeron de equipo, porque en Fortaleza también lo vivimos todo el tiempo. La mayor inversión y de mi parte como líder de ese equipo, el tiempo que dedico a eso es lo más importante para mí. Construir el equipo es fundamental. Y después, tercero, estamos hablando mucho de marketing. Y muchas veces cuando armamos nuestros planes de marketing, pensamos en cosas con planes con 500 cosas, 48 aristas de cada uno, y cómo podemos innovar en esto, y si puede salir un holograma de acá, o si puedo hacer... Está muy bien. Pero quiero destacar la importancia de hacer muy bien lo simple. Lo importante está en cosas chiquititas. Y hablamos de empresas fenomenales como TikTok, como Alphabet, como Pedidos Ya también, y tantas empresas que hacen cosas realmente espectaculares y muy difíciles y que se requiere mucho presupuesto. Pero también vemos y alcanza con salir a caminar un poco por los comercios por los que estamos generalmente. Y muchas veces lo que falla es lo básico, básico. Entonces, tener personas en nuestras empresas que pueden estar sonriendo y que pueden estar de buen humor no cuesta nada y es fundamental para nosotros en la relación con nuestros clientes. Que nuestros clientes la pasen bien con nosotros es fundamental. Que nosotros nos podamos divertir y hacer muy bien las cosas básicas. Atender el teléfono a tiempo es difícil, pero es importantísimo. Cuando alguien nos manda una consulta, responderla de buena manera. Entonces, quiero destacar eso. La importancia en los negocios de las...